En mi alma soñadora Nacen cálidas estrojas Con palabras cariñosas Que enganan a mi canción El mensaje de este amor Viajan a las invisibles En el silencio apacible De tu sueño arrobado Yo quisiera que en la brisa De los prados campesinos Adornara el canto mío Un damillete de ilusión Y al compás del diapasón De mi solo cordaje Vengo en tu reja a ofrendarte Mi sencilla adoración En el cielo las estrellas Y en los campos están las flores Y en mi pecho los amores La esperanza y la emoción De encontrar en tu cariño La ternura placentera Si algún día vos me dieras Los encantos de tu amor De mi solo Un rato El pecho De mi solo La ternura De la ternura La ternura La ternura ¡Gracias! 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 Y de allí ya no me iré En los campos de algodón Y en los montes de quebracho Quedaron mi corazón Y mi sueño de muchacho El viejo rancho querido La sombra de la damada Como quiso mi destino Que todo aquello dejara No hago más que recordar Aquello que ayer dejé Mientras apretó el valle Ya siento que volveré Que devolverá mi pago Donde crece el Urunday Que devolverá mi pago Porque como él lo hay Al recorlar todo aquello Me nace en el alma un llanto Como no quiero llorar Me consuelo con mi canto De tanto arrastrarte por esos galpones De tanto enredarte con el cuatro tientos Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Filosas pezuñas de los animales Te fueron dejando tirador sin frejo Las mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa marca injusta que bandió tu cuerpo Muestran a la clara que en tu larga vida Hubo muchas penas y poca alegría Al igual que el mencho que lo llevó adentro ¡Suscríbete! 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 Yo comparo tu candor La causa de mi quebranto Mi florcita de ilusión Quiero darte mi cariño Corazón a corazón Lo bello de tus ojos Yo admiro ilusionado Tus labios aromados Es cántaro de amor Palomita viajera Que aún en la distancia Sos toda mi esperanza Mi bella adoración Tu presencia llamativa Que despierta mi pasión Tus ojazos seductores Falsamó de mi dolor Llegará a tus sentidos Esta grata admiración En el canto melodioso Que te ofrenda este cantor Lo bello de tus ojos Yo admiro ilusionado Tus labios aromados Descántaro de amor Palomita viajera Que aún en la distancia Sos toda mi esperanza Mi bella adoración ¡Gracias! 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 Allá en el barrio El silencio recostado Contra Iñú Entre aulidos Deyaguapiru Suena leño En la acordeón En flota El sapucaido Mencho Dominguero Entre copas Y entre veros Esa piedra Con el alcohol Oh, el vino Y la quinebra Que se adueña De las mentes Silencia Que está latente Para calvar Viejas penas Le tumba En el rancherío Esa moza Guardentosa Despierta Una buena moza Que está esperando A su amor Entre amigos Y chamamé Despierta La madrugada Resuena La encordada Con un dúo Cahuete Oh, silencio Batio y té En tus calles Florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas De ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!